Con esta reitero mi rechazo, mi enfático rechazo, y me uno a todas las voces que en el Congreso y fuera de él se están expresando en contra de la reforma del Código Electoral. Mi rechazo total a eso, como lo he señalado en otras ocasiones, y más porque cada día hay nuevos argumentos en contra de ese entorno. Que cada vez está más confirmado que es una reforma promovida por el registrador Alexander Vega, una reforma clientelista para utilizar más de mil puestos para aceptar la maquinaria del clientelismo y de la corrupción política en Colombia. Eso es una cosa que ya está conocida por todos los colombianos. Es una reforma a quien se le puede ocurrir, además, en plena campaña electoral, porque la campaña electoral ya empezó con el propósito obvio de que haga mayorías en las próximas elecciones el gobierno del presidente Petro y los partidos de gobierno. Pero recurriendo a argucias como estas, que son por completo inaceptables, no se reforma un código electoral en plena campaña electoral en ningún país democrático del mundo. Como si fuera poco, el presidente de la República le metió mensaje de urgencia al trámite del proyecto de ley. Eso quiere decir que se recortan los términos que no se puede discutir a fondo, que es que me van aprobando porque tenemos a fan ferrocarrilear. Se llama esa práctica antidemocrática en la jerga parlamentaria inaceptable por completo en una lógica democrática que hay que rechazarle abiertamente al jefe del Estado. Mi invitación muy cordial a todos los demócratas de Colombia, de cualquier origen, a que nos unamos en la idea de notificar al gobierno del presidente Petro que no permitiremos la ferrocarrileada de ese proyecto de ley. Y que ese proyecto de ley se tiene que tramitar sin afanes y con la garantía, además, de que esa reforma al código electoral no se aplicará para las elecciones del año entrante, cuyo trámite y cuyo proceso ya empezó. ¿Qué anda el señor Humberto de la Calle? Que no está de acuerdo con Alex Vega, pero si son íntimos o no. Pues uno hubiera creído que sí. Lo cierto es que hay todo un revuelo en el Congreso de la República, doctor Fernando, porque viene debate de código electoral. Ayer hubo debate de reforma política, como ya se los habíamos comentado, pero aquí está Humberto de la Calle y al lado de Ariel Ávila, que es otro de los alfiles del petrismo, y de J.P. Hernández, que es un independiente, youtuber, que le dicen no al código electoral. Escuchemos parte de lo que han dicho estos señores de por qué se oponen, lo que llama la atención porque, por supuesto, ellos se identifican o se conforman como bancada de gobierno. ¿Por qué nos quieren ferrocarrilear? Yo le pido formalmente al gobierno que retire el mensaje de urgencia. Y tercero, el código electoral debe limitarse al procedimiento electoral. Le están metiendo ahí normas de reforma política, deslizándolas en una forma que no es conveniente y que enturbia y dificulta la discusión. Vamos a oponernos y en cada caso estaremos diciendo cuáles son las razones de esa oposición. Hay otros dos argumentos porque este código electoral es muy peligroso para la democracia. Una razón adicional es que 1.200, 1.122 registradores municipales van a pasar a ser autoridades electorales. Eso significa que se vuelven cargos de libre remoción. Imagínese al registrador con todos los funcionamientos que hay entregando estos 1.122 cargos a diferentes clanes políticos. Es lo que se dice por parte de estos tres hombres, pero una voz que salió y que no puede quedar en el olvido, doctor Fernández, la gente tiene que escucharla, es la de otra congresista del Pacto Histórico, Cártir Enjuvinado, que dijo lo siguiente. Esto me parece de la mayor importancia y al tiempo de la mayor gravedad. Decir presente y me retiro del debate. Y le pido al gobierno nacional que no nos meta esto con mensaje de urgencia. Esto va a salir mal y es muy probable que la Corte Constitucional lo vuelva a tumbar. ¿Por qué? Porque es una ley estatutaria que necesita un debate plural, amplio, profuso y suficiente. Y en tres semanas que vamos a tener para aprobar esto, ninguna de esas condiciones se van a cumplir. El código electoral va a volver a salir mal, pero lo peor es que el gobierno nacional le esté haciendo el juego a Alex Vega, un señor tan cuestionado solamente para pagarle las elecciones, me pregunto yo, ¿sí? Yo me pregunto, yo me pregunto. Pues a mí no es una afirmación, si es que el código electoral era una forma de pagarle a Alex Vega el tema electoral, el tema de las elecciones. ¿Qué responde el gobierno? Y esto no lo dice el uribismo, no lo dice, bueno, el cambio radical que es independiente, lo dice alguien que pertenece a la coalición de gobierno, alguien que se parte de los partidos de gobierno, como es la señora Cateri Juvina. Como lo decía Humberto de la Calle también, están en la misma línea, ¿no? El mensaje de urgencia, no nos ferrocarrilien, creo que fue la expresión de de la Calle, y que se va a oponer, ¿no? Están en lo mismo. Mire, presidente, yo encuentro de suma gravedad este cheque en blanco a la registraduría, diciendo que todos los recursos que quiera la registraduría se le van a entregar, a cuenta de qué y por qué, y por qué no tienen monto como el resto de las entidades. Esto, en vísperas de elecciones electorales, me parece que es un anuncio impresentable de muchísima corrupción. ¿Cómo que van a ser nuevas sedes para la registraduría? ¿Cómo que se van a financiar con vigencias futuras para que puedan hacer, además, adquisición de sedes? Todo esto merecería un debate aparte en el Congreso de la República. Yo no puedo creer que a los colombianos les estén subiendo los impuestos para derrocharlos en nuevas sedes y nuevos equipamientos para la registraduría, que acaba de tener el mayor fracaso en las elecciones parlamentarias, que nos gastamos billones de pesos, senadores, billones de pesos en unas elecciones que salieron mal, que no tuvieron transparencia, que la gente no se pudo inscribir, y les dan un chequecito en blanco, sin límite, sin monto, para que puedan gastar en lo que quieren. Yo creo que esto no solamente es inconstitucional, sino que es una afrenta contra los colombianos que pagamos impuestos. Y no necesitaba al señor presidente, porque como es eliminativa, no necesitaba al del gobierno.